Solo un delincuente en la Francia del siglo XIX podría haber distinguido con tan fina y despiadada claridad un mismo objeto bajo dos matices tan distintos. En el lenguaje de los bajos fondos de París del 1800, Sorbona y Troncho eran dos maneras de referirse a la cabeza humana. Pero mientras Sorbona aludía al intelecto, a la mente criminal, Troncho era la forma despectiva para hablar de una cabeza decapitada. Esto es lo que le explica un policía a la codiciosa huésped de Lemeson Bocquer que pretende entregar a su sospechoso vecino de pensión en la novela de Honoré de Balzac, Papá Goriot. Y esa cabeza tan astuta que eludía la guillotina era la de Jacques Collin, un criminal que se ocultaba bajo el alias de Bautran, conocido también como Burla la Muerte. Después de Papá Goriot, este escurridizo personaje volverá a aparecer en otras dos novelas de Balzac y su rastro puede hallarse incluso en obras de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle y el clásico de Víctor Hugo, Los Miserables. Porque Bautran está inspirado en un delincuente real que no solo burló a la guillotina, sino que llegó a convertirse en el jefe de la policía de París, donde estableció las bases de la criminología moderna y luego fundó la primera agencia de detectives privados de la historia. Bienvenidos a este canal dedicado a los libros, los misterios ocultos en sus páginas, las referencias curiosas que esconden entre líneas y en fin, todos esos detalles detrás de la trama que enriquecen el alma de un libro. Por eso, si les gusta este material no olviden darle like, activar la campanita, comentar y compartir y si quieren contribuir para que siga subiendo los videos, también hay una opción donde pueden hacer sus aportes. La verdadera figura histórica detrás de Bautran era Eugène François Vidot, el hijo de un comerciante cuya juventud transcurrió en uno de los periodos más convulsionados de la historia, la Revolución Francesa. De elevada estatura y pendenciero por naturaleza, se pasaba el tiempo en las armerías practicando esgrimas, donde adquirió su apodo de Bautran, jabalí en francés, debido a la agresividad de este animal. Su primer arresto fue a los 13 años por robar la vajilla de plata de la familia, y un año después escapó tras robar 2.000 francos de los ahorros de su padre. Su intento de embarcarse a América fracasa y se une a un grupo de artistas itinerantes. A los 16 años se enlista en el ejército revolucionario, donde a pesar de su valor, se mete pronto en problemas. En apenas 6 meses había desafiado a duelo a 15 rivales, matando a dos de ellos. En 1792 estalla la guerra con Austria, donde participa en varias batallas y es ascendido, pero durante la ceremonia de promoción reta a otro oficial, y cuando el sargento mayor se opone, lo golpea, lo que significaba una condena segura a muerte, por lo que decide desertar. Se refugia en Bruselas, ya que en esa época la actual capital de la Unión Europea era un conocido antro de delincuentes, donde sobrevive con pequeños fraudes. Es ahí donde se inicia en el arte de los disfraces y engaños, cambiando varias veces de identidad. Al año siguiente se une al Ejército Rodante, un grupo de oficiales decomisionados que actuaban como traficantes y bandoleros. Tras pasar un tiempo con los gitanos de Bohemia, se enamora de Francine Longueta, que lo deja por un soldado, pero Bidoc los persigue y asalta a ambos. Es denunciado y llevado a prisión, donde ayuda a un compañero a escapar, y es acusado por eso de falsificación de documentos. Mientras espera su sentencia, escapa varias veces con ayuda de Francine, con la que ya se había reconciliado, pero es siempre recapturado. Luego de una de sus fugas, Francine lo sorprende con otra mujer y cuando es detenido, le informan que la joven había sido hallada con múltiples heridas de cuchillo, por lo que es acusado de intento de homicidio, pero los cargos son retirados cuando Francine declara que se autoprovocó las heridas. El romance termina cuando la muchacha finalmente es condenada como cómplice. Durante este tiempo, Bidoc aprende el arte marcial de Savat, una forma de kickboxing francés que luego le va a ser muy útil en su carrera. Tras varios intentos fallidos de escape, vestido como marinero y como monja, finalmente llega a Rotterdam, donde es reclutado a la fuerza por la marina holandesa, una práctica común en esa época conocida como Shanghain, por el puerto chino de Shanghai. Al cabo de numerosas andanzas, el siglo XIX encuentra a Bidoc en París, donde por casualidad le toca presenciar la ejecución de uno de sus antiguos camaradas. Este evento tiene un profundo impacto en él y decide abandonar su vida criminal, pero por todas partes su pasado lo perseguía y, chantajeado por sus antiguos compañeros, es obligado a reincidir. Por eso, cuando nuevamente es arrestado, decide hacer una arriesgada apuesta y ofrece sus servicios a la policía como informante. Simulando ser un prisionero, ingresa a la cárcel como espía, descubriendo identidades falsas de otros reclusos y ayudando a resolver crímenes. Tras casi dos años de intenso trabajo, es indultado, pero para no despertar sospechas, su liberación se hace pasar como una fuga, con el compromiso de seguir trabajando para la policía, ahora simulando ser un prófugo. Bidoc se sumerge en el mundo criminal, utiliza disfraces, asume identidades falsas e incluso participa en delitos para denunciar a sus cómplices. Su labor tiene tanto éxito que para fines de 1811 se le encomienda crear la Brigada de Seguridad, la famosa Sureté, una unidad de policías civiles que dos años después el propio Napoleón convierte en una fuerza nacional. La mayor parte de los agentes eran delincuentes a los que Bidoc reclutaba saliendo de prisión y él mismo entrenaba en el uso de disfraces y engaños de los que era un maestro, fingiendo incluso en una oportunidad su propia muerte. Durante los convulsionados años que siguieron a la revolución, la agencia fue clave para contener el caos en París. Su unidad registraba un índice de casos resueltos tres veces mayor que la policía tradicional, lo que, sumado a sus métodos poco ortodoxos, fue generando crecientes tensiones internas. Aunque nunca fue demostrado, sus detractores aseguraban que él mismo estaba detrás de alguno de los delitos que resolvía. Finalmente, en 1827, a los 52 años, Bidoc presentó su renuncia. Para esa fecha reivindicaría haber participado en 16.000 arrestos. Fue entonces que decidió fundar la Oficina de Investigaciones Universales en Interés del Comercio, la primera agencia de detectives privados de la historia, nuevamente usando ex convictos. Pero su actividad generaba constantes roces con la policía y a fines de 1837 fue arrestado por estafa, soborno y usurpación de funciones oficiales, aunque los cargos fueron desestimados. Su agencia siguió prosperando y según sus estimados, había llegado a registrar hasta 8.000 clientes, pero también aumentaban las intrigas de sus enemigos y en 1842 fue detenido por desfalco, arresto ilegal y usura. Bidoc fue condenado a 5 años de cárcel, pero apeló y en un segundo juicio fue rápidamente exonerado. Sin embargo, el peso de las sospechas a esta altura era demasiado y la reputación de su agencia nunca logró recuperarse, aunque Bidoc continuó trabajando por su cuenta en pequeños casos. A partir de entonces, su situación fue decayendo, sufría fuertes dolores en su brazo derecho por una fractura que nunca soldó bien y su fortuna se había agotado debido a malas decisiones de inversión. Aunque en 1854 sobrevivió al cólera, su salud siguió empeorando y finalmente en 1857 murió a los 81 años en su hogar de París como un personaje oscuro y olvidado. Y debido a su pasado criminal, su nombre fue eliminado del registro de jefe de policía. A pesar de las indignas condiciones de su muerte, su legado perdura hasta hoy. Considerado como el padre de la criminología moderna, inició las investigaciones encubiertas, realizó la primera impresión de una huella en un molde de yeso y estableció los estudios forenses y los análisis de balística. Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, registró el caso de la condesa Isabel Darcy, varios años menor que su marido al que engañaba con otro hombre y que fue hallada muerta de un disparo en la cabeza. Aunque la policía sospechaba del esposo, Bidoc creía que el viejo conde carecía del carácter de homicida. Al examinar sus pistolas de duelo, vio que no habían sido disparadas y convenció a un médico de extraer la bala de la víctima, algo que violaba todas las convenciones tratándose de una aristócrata. Tras buscar en el departamento del amante, encontró una pistola que correspondía al proyectil y varias joyas de la duquesa. Finalmente dio con el empleado de una casa de empeños que admitió haber comprado uno de los anillos al hombre. Confrontado con la evidencia, el amante confesó. Bidoc también estableció una red de informantes anónimos e implementó un revolucionario método de interrogatorios no violentos, por medio de los cuales obtenía frecuentes confesiones de los criminales a los que luego reclutaba como colaboradores. El inspector poseía además una memoria fotográfica. Durante la investigación de un robo a la Biblioteca Nacional en 1831, analizó el panel de una puerta forzada y concluyó que por sus características solo existía un criminal en toda Francia que podría haber realizado el trabajo, pero se encontraba en prisión. Le informaron entonces que el sospechoso había escapado recientemente y poco después fue recapturado y se comprobó su culpabilidad. Como no podía exigir a sus agentes la misma habilidad, los hacía visitar regularmente la cárcel para memorizar las características de los internos. Sistematizó los registros criminales y para cada persona arrestada creó una ficha individual, con una detallada descripción personal, alias, condenas previas, modus operandi y muestras de caligrafía. Su modelo de clasificación antropométrica es todavía hoy usado en Francia. Todos estos adelantos sirvieron como base para la fundación en 1829 de Scotland Yard en Inglaterra y fueron usados por el famoso criminalista estadounidense August Volmer para su reforma a la policía de Berkeley, California, que luego influyó sobre el FBI. Una vida tan extraordinaria capturó la imaginación de sus contemporáneos e inevitablemente iba a desbordar hacia la literatura. El propio Vidoc mantenía amistad con muchos escritores e inspiró varios de los personajes de Balzac. El más notable es Votran, que aparece por primera vez en Papá Goriot como un carismático e ilustrado criminal y líder de la sociedad de los 10.000. El nombre de la banda no se debía al número de sus miembros, sino a que cada uno debía aportar 10.000 francos a un fondo común para el sufragio de sus familias y gastos legales cuando eran detenidos, por lo que solamente admitía delincuentes de alto perfil. El grupo constituye así un sorprendente ejemplo de sociedad de socorro mutuo, anticipándose varios años a la fundación de los pioneros de Rochdale, considerada la primera cooperativa de la historia en 1844. Votran reaparece luego en Ilusiones Perdidas, disfrazado como el abate Carlos Herrera, al que había asesinado para robar su identidad, y después como el personaje principal de Esplendores y Miserias de las Cortesanas, donde, remesido por el suicidio de un amigo, se reforma y termina convertido en jefe de la policía. En la famosa novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ambos protagonistas, tanto el criminal Jean Valjean como el inspector Javert, fueron inspirados por Vidocq. En Los Moicanos de París, de Alejandro Dumas, contribuyó a construir la figura del policía M. Jacal. También aportó a la creación de M. Lecoq, uno de los primeros detectives científicos de la literatura y uno de los antecedentes de Sherlock Holmes. En Estudio en Escarlata, el héroe de Arthur Conan Doyle se refiere a Vidocq con desprecio como miserable chapucero. También ayudó a dar forma a Auguste Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe, en Los Crímenes de la calle Morgue, la primera novela de detectives de la historia y principal modelo para Sherlock Holmes. Vidocq incluso aparece mencionado en Moby Dick, de Herman Melville, y Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Así, tras sus oscuros comienzos criminales, los sorprendentes giros de su fortuna y su firme voluntad lo llevarían a forjar un asombroso destino, que no solo marcó una de las épocas más extraordinarias de la historia, sino que su figura quedará para siempre grabada en alguno de los mayores clásicos de la literatura universal.